La Superintendencia del Medio Ambiente confirmó emisiones de riles desde una planta de tratamiento al río Damas en Osorno. Ello, tras una fiscalización realizada por inspectores del organismo, ante denuncias realizadas por vecinos y ambientalistas, quienes protestaron por la presencia de fuertes olores en aguas servidas en un amplio radio urbano, pero especialmente de la Villa Los Notros. La Serenidad de Salud informó que en la provincia de Osorno se llevan a cabo diversas acciones ante la Superintendencia del Medio Ambiente, como el inicio de procesos sancionatorios. Sin embargo, para los afectados no hay una real solución al problema. La verdad es que nosotros estamos viendo y solucionados a la autoridad porque este problema nosotros lo estamos viendo hace 30 años y nunca han individualizado quién es la empresa que realmente contamina el río. Siempre dicen que hay desechos industriales en el río, que hay materia riles, hay materia grasa en el río, pero nunca llegan a la conclusión de cuál es la empresa que realmente es la que está contaminando. ¿Y por qué cree que pasa eso? Yo creo que aquí hay una decisión enorme de parte de las autoridades porque, si bien es cierto, estamos en un año electoral con muchos candidatos a muchas cosas, pero cuando llegan temas como este uno encuentra que el ciudadano no lo defiende nadie. Nosotros estamos en una defensión enorme. Imagínate que nosotros estamos 30 años pasando este mismo penal. 30 años que estamos en este mismo tema. Carmona llama a los vecinos de la ribera del río Damas, afectados por los malos olores, a reunirse el próximo lunes 22 de febrero para manifestarse públicamente. Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía, a mi junta de vecinos que estamos organizando para el día lunes a las 6 de la tarde hacer una manifestación en el puente. Y según como nos vaya, después queremos llegar a la plaza de Osorno con harta gente que pasa por también la situación. ¿Con quién? ¿Vecinos de los notros y otros? Los vecinos de los notros, la población Maximiliano Colve, Ojanos los colabores, los complejos Holstein arriba que también están siendo perjudicados con sus edificios y mucha gente que está con este mismo problema que no tiene a ver las soluciones. El informe de la Superintendencia del Medio Ambiente concluye que en el río Damas se contactó una alta concentración de restos lechosos y turbidad, lo que fue registrado por la Red Ambiental Ciudadana de Osorno.